Una nueva especie de neonato está aquí Desde las profundidades de Neonatitlán Llegaron los nuevos acuameritos Estará sano y feliz después de comer su delicioso acuamanjar El agua fría es su favorita Intenta sumergirlo Sus orejitas cambian de color Dentro de su hábitat se sentirán como Neonatitlán Son seis diferentes y todos quieren ser parte de tu familia neonatal Exclusivo Kinderland